Cómo sufra y Dios, que miembro de él de un otro Mi primer carro fue un Mazda 3, pero tenía 14 años, o sea, estaba muy pequeño, pero sí fue el Mazda 3 Me enseñó una escolta de mi papá Me dijo, me apagaba cada rato, porque yo manejo como el de los 10 años, pero carro automático El que yo me compré era mecánico, entonces no sabía bien y me apagaba, pero por ahí que en dos horas ya estaba manejando bien Bueno, tengo dos, el Bugatti y el Lamborghini Aventador ¿Por qué? Porque la verdad me encanta, me gusta mucho el diseño, tiene un diseño bien futurista, bien bacano Entonces me gusta, me gustaría traer a Colombia esos carros, yo estoy seguro que si trajamos duro los traemos El color del carro que más me gusta, blanco, aunque ahorita compré un BMW gris Y me gustó mucho porque lo mandé a matizar los rines de negro y quedó bien bonito Un saludo para mi gente de carro ya, carros para todos los gustos, de parte de number one baby, Kevin Roldan Y yo no entiendo por qué me cambiaste por él Y que tú engañarme me...